Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 29 de septiembre. ¿Cómo podemos sentir la protección del Señor? Hoy celebramos una fiesta que nos recuerda ese cuidado y esa atención del Señor. La fiesta de los santos arcángeles San Miguel, San Rafael, San Gabriel. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 47 al 51. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Como ya les comentaba, hoy es la fiesta de los santos arcángeles. La protección y el cuidado que Dios tiene de los hombres y mujeres es manifestado en la Biblia con frecuencia a través de sus enviados. Enviado es lo que significa la palabra ángel. Los tres arcángeles que hoy celebramos y recordamos tienen nombres que nos indican una misión, pero que al mismo tiempo nos manifiestan una característica de Dios. San Miguel aparece varias veces en la Biblia como protector del pueblo elegido y en una lucha continua contra el demonio. Pero el significado de su nombre viene a dejarnos muy claro el primer acto que debe hacer todo hombre en relación con Dios. No puede ni debe usurpar el lugar de Dios ningún bien material, ninguna ambición, ningún poder. Por eso San Miguel en su nombre nos recuerda, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El arcángel Gabriel aparece varias veces también en la Sagrada Escritura como el enviado a anunciar buenas nuevas. Desde el tiempo del profeta Daniel y después presentándose directamente a la Virgen María. La Buena Nueva nos recuerda que estamos en las manos de Dios y Gabriel significa fortaleza de Dios. O Dios es mi fortaleza. Rafael en cambio aparece en el libro de Tobías como acompañante, consejero y portador de salvación. Su nombre significa medicina de Dios o bien Dios sana, Dios ha sanado. Así, los arcángeles, lejos de oscurecer la relación con Dios, nos vienen a manifestar esta relación tan estrecha que el hombre debe tener con su Creador. Retomemos cada uno de sus nombres y de sus actitudes. Luchemos contra todo pecado, fiados no en nuestras fuerzas, sino en la certeza que no hay nadie como Dios. En los ambientes hostiles y difíciles, cuando haya caídas y fracasos, levantemos el rostro y recordemos que Dios es nuestra fortaleza. Y en nuestro camino, en las debilidades y tropiezos, llega hasta nosotros la certeza que es Dios nuestra medicina y remedio, que es quien nos acompaña y alienta en el camino. Dios, a través de sus arcángeles, se nos manifiesta cercano a cada uno de nosotros, protector, cuidador, acompañante. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La voz del pastor. Esta fue una reflexión de la palabra del Señor.